Bueno, bueno, ya nos vamos a ir, si no queremos dejar de dedicar una canción a la gente de zona norte, una vez más aquí con nosotros, muchas gracias. No te quieres enterar, la cultura es variedad, la risa de otros puntos que nos pueden enseñar, no te quieres enterar, aquí confía en amedrezar, las fronteras, las fronteras, sin crear desigualdad, es que antirracista, antipacista, es que... Es que antirracista, es que antirracista, es que... Si no te quieres enterar, que tu raza es falsedad, y tu odio hacia otros pueblos lo defiende el capital, no te quieres enterar, que en mi barrio nada es sabio, mestizaje combativo, dando daño al vecindario. Es que antirracista, es que antirracista, es que antirracista, es que antirracista, es que... Los cantirracistas, cantirracistas, scared Los cantirracistas cantirracistas, scared Es canti racista, es canti fascista, es canti racista, es canti racista, es canti fascista, es canti racista, 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 es ¡Muchas gracias!